Hola amigos, os voy a hacer hoy una rica receta de alcachofas. Alcachofas con un falso pil pil. Y los ingredientes que vamos a necesitar os los voy a mostrar ahora. Pues estos son los ingredientes. Yo los voy a hacer para 3 personas. Y tengo aquí las alcachofitas, yo las voy a gastar de las que vienen congeladas, que también salen muy buenas las recetas estas. Y ya vienen limpitas. Pues 4 por persona. Aquí tengo yo 12 alcachofitas. Un poquito de jamón picado. 3 dientecitos de ajo picados. Unos 14, 12 o 14 langostinos o gambas, lo que ustedes queráis. Un dedito de aceite. Una poquita de sal. Harina fina de maíz, que vamos a necesitar una cucharada. Y de las cabecitas de la gamba, de haberlas limpiado, he hecho un caldito. Que es la cantidad que tengo en este vasito. Pues vamos a empezar poniendo. En una olla tenemos que poner un litro de aceite. Lo podéis utilizar si queréis de girasol. Y en ello tenemos que confitar la alcachofa a un fuego muy bajito. Yo lo voy a poner en el número 2. Y echamos la alcachofa al litro de aceite. Porque tienen que estar cubiertas de aceite totalmente. Y la tenemos que dejar una hora que se vayan confitando. Se tienen que quedar muy ternitas. Con cuidadito de que no se nos deshagan. Pues aquí la tenemos totalmente cubierta de aceite. Y la mantendremos una hora. Cuando transcurra una hora, se saca y se escurren. Pues ya las tengo aquí que están confitadas. Y súper ternitas. Ahora vamos al segundo paso. Pues tenemos una sal puesta al fuego. Vamos a echar dedito de aceite. Y en él vamos a freír los ajitos. Cuando estén fritos, echaremos lo que es la gamba o el langostino. Lo que tengáis. Vamos a echarlo ya. Y ahora seguidamente vamos a incorporar la cucharada de harina fina de maíz. Vamos a echarle una cucharada. Y enseguida el caldo. Y ahora ya esperamos que se vaya cuajando un poquito la cremita. Que vaya espesando un poquito. Una vez que ya lo tenemos espesito, el caldito que ya se ha espesado, le vamos a incorporar lo que es el jamón picadito. Y le vamos a añadir una poquita de sal, pero poquita, porque el jamón ya de por sí va a soltar sal. Transcurrido ya unos minutos. Acá está, duro jamón. Con la gambita, vamos a echar la alcachofita. Y la dejaremos que hierman todos juntos un ratito. Pues lo he tenido cinco minutos, a fuego bajito. Y ya está listo para emplatar. Espero que lo hagáis, que como lo habéis visto, es una comida muy fácil de hacer. Y ahora para la fiesta de Navidad, como un primer plato, queda muy bien. Y está bastante rico. Pues ya está finalizado. Y voy a sacar para que veáis el resultado final. El olor tan bueno que tiene. Unas cuatro por persona. Como he dicho antes, una comida muy fácil de hacer, muy buena. Y como un primer plato para un día de fiesta, queda muy bien. Espero que lo hagáis. Y ya está listo. ¡Gracias!